Bienvenidos a Clips Universo Tecnológico hoy en este especial de Halloween, hoy día de brujas. Juan, ¿cómo estás? Hoy estás disfrazado de un lobo feroz. ¡Aú! Muy bien, Mariana, cargado de mucha energía. Y aquí, claro que sí, saludando muy complacientemente a nuestros queridos televidentes que a esta hora se conectan. Mariana, ya lo habíamos dicho, esto es un especial de Halloween. Y como es un especial de Halloween, estamos en vivo y en directo, transmitiendo de aquí desde los estudios de Amagá Televisión. Para todos ustedes, queridos televidentes, hoy tenemos un programa cargado de toda la magia del Halloween, de toda esa magia de octubre, Mariana. Exactamente, Juan Garilo, y es un programa muy especial. Ustedes no se despeguen porque tenemos muchísimas sorpresas. Hoy nosotros con nuestros disfraces, yo como podrán ver, soy un mimo que habla, soy un mimo con inteligencia artificial. Valga la aclaración, Mariana, es un mimo, yo soy un lobo y aquí juntos los vamos a estar acompañando en la tarde del día de hoy con muchas sorpresas aquí en Clix Universo Tecnológico. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todos nuestros televidentes también de Redesur que nos están viendo en los diferentes municipios del suroeste antioqueño. También esperamos, Mariana, que les vaya muy bien en el Halloween del día de hoy, que también lo llevemos con mucha responsabilidad y que sobre todo nos lo gocemos. Y también un saludo muy especial y agradecimientos a Disfraces Handy, porque nos obsequió gran parte de la escenografía que tenemos hoy en nuestro set. Miren, así de especial de Halloween, tenemos todas las arañitas, las telarañas, así que muchas gracias a Disfraces Handy. Muy bien, Mariana, y como es costumbre en nuestro programa, claro que sí, vamos a centrarnos en un tema el día de hoy. Y, Mariana, queremos contarle a nuestra querida comunidad que, pues, a los que están llegando apenas a la sintonía de Amaga Televisión, estamos en vivo y en directo en un especial de Halloween, así que si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Mariana, nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Amaga Televisión. Así es, Juan Gabriel. Entonces, sin más, comencemos el tema que hoy nos convoca, la biotecnología. Solemos pensar, por la tecnología que llega a nuestras casas, que todos estos aparatos son inertes y no tienen vida, pero en realidad la tecnología suele usar mucha vida y muchos seres vivos para lograr mejorar cada día nuestra calidad en la forma en que vivimos. Mariana, la biotecnología se define como una, digamos, como un área multidisciplinaria que tiene que ver también con los aspectos químicos, cibernéticos y tecnológicos, digamos, que adecuados a los seres vivos o a los organismos vivos. Pues puede ser un ser humano, un animalito, una planta, en fin, con tal de que tenga vida. Es la integración de la tecnología con los organismos. Y con otras ciencias, porque se vincula la tecnología con ciencias como la química y la biología, precisamente para involucrar todo eso y para, sobre todo en áreas relacionadas a la salud y a la alimentación. Pero para que conozcan un poco más sobre la biotecnología, como siempre, vámonos a ver la siguiente nota. La tecnología nos viene a la mente la electrónica, máquinas mecánicas o eléctricas, pero la tecnología también tiene que ver con los seres vivos. La biotecnología muchas veces nos es presentada como un monstruo, pero puede ser un ente generoso. Hoy hablaremos de cómo usamos organismos vivientes, incluso mutantes artificiales, para mejorar diferentes aspectos de nuestras vidas. Te presentamos 7 biotecnologías que mejoran tu vida. La biotecnología es la ciencia que usa organismos vivos o sus derivados para crear productos o servicios. Muchas disciplinas están implicadas en estas tecnologías. Química, biología, genética, virología, ingeniería y hasta la veterinaria. Según su aplicación, se clasifica a la biotecnología en varios tipos. La roja, aplicada a la salud, desarrolla vacunas y nuevos fármacos. La blanca, dirigida a la industria, busca producir nuevos químicos, modificar productos o cómo degradar contaminantes. La azul, relacionada con todas las sustancias que pueden provenir del mar. La verde, tiene que ver con procesos agrícolas. Busca producir plantas resistentes al clima y a las plagas. Estos son algunos ejemplos. 1. Si eres intolerante a la lactosa, probablemente consumas leche deslactosada. Pero ¿cómo pueden quitarle esta sustancia a la leche? ¿La cuelan? Lo que en realidad se hace es agregarle otra sustancia, una enzima llamada lactasa, que es una molécula que descompone la lactosa en dos azúcares, glucosa y galactosa. Por eso la leche deslactosada sabe más dulce. ¿Y de dónde se saca esta enzima? ¿Sabes lo que es la E. coli? Es una bacteria que seguro tienes en tu cuerpo y que tiene algunas variedades que causan diarreas o infecciones urinarias, pues se ha modificado genéticamente a una cepa de E. coli para producir lactasa, la cual se le agrega a la leche para que puedas desayunar tu cereal o cenar tu pan con leche sin problemas estomacales. Este es un ejemplo de biotecnología blanca. 2. ¿Ves ese extraño animalito? Es un Ecteinacidia turbinata, una especie de chorrito de mar que pertenece a los tunicados. Una empresa española sintetizó, a partir de este animal, una sustancia llamada trabectedina, útil en el tratamiento de sarcoma y otros tipos de cáncer. Podría ser también biotecnología roja, pero como proviene del mar, se le considera biotecnología azul. 3. En muchas partes del mundo el arroz es parte importante de la dieta. 4. Lamentablemente el arroz no contiene vitamina A y estos países sufren de deficiencia vitamínica. Los científicos Ingo Potricus y Peter Bayer le insertaron al arroz genes de maíz y de una bacteria y desarrollaron un arroz rico en beta-caroteno, el otro nombre de la vitamina A. Lo llamaron arroz dorado y potencialmente podría solucionar el problema. Pero al parecer por ahora necesitarías comerte 4 kilos de arroz para obtener el mismo beta-caroteno que te daría una zanahoria, y el arroz no ha salido al público. Para algunas organizaciones, la solución no es crear más alimentos o hacerlos más ricos en nutrientes, sino que los alimentos estén mejor distribuidos. Actualmente, una tercera parte de los productos terminan en la basura mientras mucha gente padece hambre. 4. Cuando alguien sufre una quemadura y pierde parte de su piel, la biotecnología entra en acción. Existe un área llamada medicina regenerativa que se encarga de diseñar tejidos artificiales que se usan para reemplazar la estructura del cuerpo que se dañó. El doctor Roberto Portillo Lara nos hablará sobre su proyecto que usa esta técnica. Hola amigos de Curiosamente, soy el doctor Roberto Portillo Lara y mi proyecto más reciente se trata sobre el desarrollo de un hidrogel inmunomodulador con propiedades antimicrobianas y regenerativas. Este producto consiste en un vendaje inteligente que puede ser rociado sobre heridas de cualquier tamaño, previniendo el desarrollo de infecciones, aliviando la inflamación y promoviendo la regeneración de la piel. 5. El plástico del que están hechas muchas de las botellas de agua y refresco se llama PET. Y deshacerse de él ha sido un gran problema. Pero Federica Bertocchini, una investigadora del Consejo Superior de Investigaciones, ha descubierto por accidente que los gusanos de la cera, Galería Melonela, que habitualmente se alimentan de miel y cera de los panales de las abejas, son capaces de degradar plástico. Gracias a este accidente se está investigando qué molécula les da a estos gusanos su superpoder. Cuando se encuentre se podrá modificar a bacterias para que produzcan esta proteína o enzima. Es cierto que ya se conocen enzimas que degradan tereftalato de polietileno, PET, y poliuretano a base de éster, PUR. Pero las mejores enzimas activas PUR y PET aún no pueden actuar sobre los polímeros de alto peso molecular de poliestireno, poliamidas, cloruro de polivinilo, polipropileno, poliuretano a base de éter y polietileno. En total, estos polímeros representan más del 80% de la producción anual de plástico. 6. Cada año se derraman en el mar alrededor de 120 millones de litros de petróleo. ¿Gulp? Pero hay unos organismos llamados hidrocarbonoclásticos que dependen de los hidrocarburos para sobrevivir. Las bacterias hidrocarbonoclásticas pueden oxidar y descomponer los componentes del petróleo utilizando oxígeno, nitrato, hierro férrico o sulfato. Como estos microorganismos son difíciles de conseguir, las cepas comerciales se modifican genéticamente para que produzcan las enzimas necesarias y así tener un banco de bacterias bastante amplio en caso de un derrame. Claro que quizás sería mejor no derramar petróleo en primer lugar. 7. Si vives con diabetes, sabrás que un procedimiento algo engorroso es medirte diario la glucosa. Pincharte un dedo cada día no es nada agradable. Pues actualmente un grupo de científicos han desarrollado un producto llamado biotinta con el que se te pinta un tatuaje en la piel. Y el tatuaje cambiaría de color si tu nivel de glucosa es más alto de lo normal. Y además se te vería cool. Este es un ejemplo de biotecnología roja. Este es un proyecto que están realizando los estudiantes del TEC de Monterrey Campus Guadalajara. Lo presentarán a finales de octubre de este año 2019 en la competencia internacional de biología sintética llamada iGEM en Boston, Massachusetts. Y aunque la biotecnología no está libre de controversia, esos son sólo siete modos en los que este… monstruo puede, de hecho, mejorar nuestras vidas. ¡Curiosamente! Y ahí teníamos la nota de Hongariel sobre biotecnología. Ahora sabemos un poco más todas las ramas que abarca y todas las cosas que nos puede brindar, sobre todo en los campos de la salud y de la alimentación, como ya lo habíamos mencionado. Es increíble cómo pequeños microorganismos pueden modificarse a nuestro beneficio. Mariana, la biotecnología comprende la investigación de base y aplica distintos enfoques derivados de la tecnología, aplicada, por ejemplo, a las ciencias. Ciencias como cuáles la biológica, la bioinformática, microbiología marina aplicada, biología celular, molecular, entre otras. Entonces, digamos que esta ciencia es muy importante y la conocemos, pues, en nuestro entorno cotidiano. Como lo veíamos en el video, en algunos alimentos, por ejemplo, de los cereales que nos pueden dar una bacteria que se llama E. coli, ahora ya somos más resistentes a ella porque desde el momento en el que se procesa el alimento, pues, digamos que se prescinde de esa bacteria y podemos consumir los alimentos con normalidad. Bueno, Juan Gabriel, y aunque la biotecnología es relativamente muy buena, también ha tenido y ha traído algunas desventajas para los seres humanos, sobre todo en el campo de la alimentación, con la manipulación genética de las verduras que conocemos, que muchas de esas dejan de ser nutritivas para los seres humanos porque simplemente están llenas de aire por toda la manipulación genética que tienen para producir en grandes masas y por eso últimamente se han generado muchos movimientos que quieren solamente comer productos orgánicos y rechazan todo este tipo de manipulaciones que se le hacen a los alimentos porque lo consideran nocivo para los seres humanos, pero yo creo que es muy importante lo que la biotecnología puede llegar a hacer en el campo de la salud, tomando por ejemplo las bacterias que son microorganismos caracterizados por no tener núcleo, que en nuestra mentalidad pensamos que son malas, pues cuando mencionan el nombre de una bacteria pensamos que es algo nocivo, pero ellas son las encargadas de descomponer muchas cosas que en realidad sí son malas para la salud de los seres humanos. De hecho, Mariana, los cuerpos humanos también poseen bacterias que ayudan a que este organismo, a que este sistema complejo de células, de sistemas de tejidos, en fin, se pueda mantener. Es por eso que la biotecnología también entra a modificar algunos aspectos. Ya veíamos, por ejemplo, en el video que teníamos anteriormente, donde se han encontrado algunos organismos en la naturaleza, por ejemplo los gusanos que degradan el plástico y la idea es cómo aplicarlos, digamos, al salvar al mundo porque sabemos que estamos muy contaminados de plástico, entonces digamos que de cierta manera esto nos ayudaría un poco a controlar y digamos que a mejorar en la parte de nuestro ecosistema y a salvar el mundo. Exactamente, Juan, y algo muy interesante también de la biotecnología, siguiendo a mí me gusta mucho la salud, son todas estas enfermedades y trastornos dentro de la genética de los seres humanos que gracias a la biotecnología se puede de alguna manera modificar, por ejemplo, muchos de los síndromes para los fetos, para bebés que todavía no han nacido, se pueden modificar desde temprano, desde un temprano momento de la gestación para que el niño nazca totalmente saludable, entonces son cositas que le debemos a la biotecnología. Mariana, también en la salud veíamos cómo se aplicaban los biogeles o digamos que esas microfibras y en fin, enzimas que nos pueden ayudar a curar una herida en el momento que nuestro cuerpo lo requiera. Entonces digamos que en la medicina también se hace muy importante y se ha logrado ciertos avances importantes sobre los aspectos biotecnológicos. Juan, y hoy que tenemos un tema tan interesante, tenemos un amplio glosario de términos que son desconocidos o si no son desconocidos, son un poquito confusos de entender. ¿Cuál sería el primero, Juan? Mariana, dentro de la manipulación de la biotecnología podemos encontrar una palabra que se llama ADN, que no es otra cosa más que el ácido de exosibor nucleico. Exactamente. Lo dije bien, Mariana. Ácido de exosibor nucleico, Juan Gabriel. Eso, Mariana, Mariana, muy bien, a Mariana le va muy bien en química, biología y todos esos aspectos. O sea, es que ya debería yo graduarme como toda una bióloga. Juan Gabriel, y también tenemos un término muy importante que son las células. Ahorita discutíamos con Juan Gabriel que hay un término errado o no errado, sino antiguo, que ya está obsoleto de la definición de célula, que solíamos decir que la célula es la partícula más pequeña, la unidad más pequeña de los seres humanos. No es la más pequeña, de hecho las células por dentro tienen otros organismos vivos, tiene núcleo, tiene citoplasma, tiene una pared que la resguarda en el caso de las células vegetales. Lo que es la célula es la unidad más importante que constituye a los seres humanos. No es otra cosa más, Mariana, para resumir. Es la unidad funcional y estructural que tienen los seres vivos o los organismos que contiengan vida. O ahí están los bioelementos. Hay un montón de conceptos que nosotros queremos que ustedes investiguen, porque para eso es este programa, despertarles a ustedes la duda, la inquietud y que ustedes también busquen en sus casas. Bueno, Juan, y a ti, lógicamente, biotecnología de bio, ¿qué significa vida y de tecnología? Claramente sabemos qué es la tecnología. Este programa está dedicado a la tecnología. Está dedicado a la tecnología, entonces algo así sería la tecnología con vida, la tecnología de la vida. Muy bien, Mariana, televidentes, aquí estamos en vivo y en directo transmitiendo este especial de Halloween y tenemos muchas sorpresas para todos nuestros televidentes, que vamos a tener un poquito más adelante. Bueno, Mariana, ahorita por lo pronto nos vamos a invitar a una pequeña pausa de mensajes institucionales y ya regresamos con todas esas sorpresas que tenemos aquí en Clix. ¡Suscríbete! 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 ¿Sabías que nuestro sistema de televisión comunitario tiene un canal propio con producción dirigida a toda la comunidad, con una parrilla de programación 24 horas al día, 7 días a la semana? Contamos con softwares especializados y con un equipo técnico en el que se encuentran camarógrafos, editores y presentadores para llevar a la pantalla chica los contenidos propios para toda nuestra comunidad. Somos uno de los 9 sistemas de televisión comunitario del suroeste antioqueño. Somos AmagaTV, el canal donde nos vemos todos. ¡Suscríbete! 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 Queremos extenderle un saludo muy especial a todos nuestros televidentes que hasta ahora también se están conectando, Mariana, a través de nuestras redes sociales. Ya saben, estamos en Facebook y en YouTube como Amaga Televisión y precisamente, Mariana, queremos extenderle un saludo muy especial y caluroso a uno de nuestros conciudadanos, a Güey Marta Borda, que nos saluda desde el poblado en Medellín. También un saludo muy especial a toda la gente de Sur Televisión en Itaúí que también están viendo este programa. Y a todos aquellos que estén muy conectados con nosotros el día de hoy que estamos en vivo, Juan Gabriel, y precisamente ahora comenzamos con todas las sorpresas de este especial de Halloween. Pero antes, Juan, ¿tú sabes qué significa Halloween? Mariana, Halloween viene de una costumbre celta donde las personas, digamos, de cierta manera le rendían tributo pagano a ciertos dioses que ellos tenían y la manera de hacerlo era disfrazándose. De ahí también han surgido ciertas historias que no han sido comprobadas, que, digamos, entrarían dentro del mito y se han convertido y se han extendido, pues, a lo largo del mundo como una noche en la que los seres humanos, pues, tienen la posibilidad de disfrazarse y de convertirse en otras personas. Por ejemplo, nosotros el día de hoy que somos lobos o que somos mimos que hablan. Exactamente, Juan Gabriel, Halloween significa víspera de todos los muertos y antiguamente en sus orígenes fue un rito, un culto que se le daba a aquellas personas que ya no estaban y que con el pasar del tiempo fue adquiriendo otras costumbres hasta llegar a nuestros días con eso de los disfraces. Juan, ¿tú de qué más te das disfrazado en toda tu vida? No, Mariana, pues, yo a lo largo de la vida, digamos que me disfrazaba de payasito, pues, pero cuando estaba más pequeñito, Mariana, con uno hacen lo que los papás quieren con uno, entonces, fui payasito, fui superman, fui pirata, ¿tú qué fuiste cuando estuviste? Ah, fui hombre de papel también. Hombre de papel. Sí, me disfrazaron de papel, periódico. Bueno, yo que recuerden, fui Blancanieves, fui una enfermera. Se quedó chiquita en Blancanieves, se le pegó lo de los siete y la mitad. Y ahora que soy un mimo. Y ahora que es un mimo, muy bien. Y Mariana, queremos enviarle también un saludo muy especial porque hoy, gracias a uno de nuestros patrocinadores, es que podemos hacer este programa, Venta y Aquiler de Disfraces y Asexorios Handy. Ustedes ya saben que lo pueden ubicar en la carrera cuarenta y nueve, los números son 320-675-4364 o el teléfono fijo 847-0554. Un saludo muy especial para Marta Gómez, quien es, quien gerencia este local. Exactamente, Juan Gabriel. Ahí lo tenemos. Acá lo tenemos. Que recordamos fue quien nos brindó gran parte de la escenografía de hoy en Clis, la escenografía para Halloween. Y Mariana, queremos también contarles la historia de Disfraces Candy, esa empresa icónica, pues aquí en nuestro municipio, que siempre nos ha acompañado en esos 31 de octubre. Y queremos compartirles la nota que preparamos para todos ustedes con su propietaria, Marta Gómez. La historia del disfraz se remonta a siglos atrás, cuando las tribus utilizaban atuendos inusuales con diferentes fines, por ejemplo, para la casa y los rituales religiosos. La historia que les contaremos el día de hoy se ubica en Amagá e inició hace 38 años. Primero que todo, me consideran pues como una mujer muy emprendedora, de muchos negocios. No solamente lo que se trata de disfraces, sino de otros negocios más, como fue la legumbrería, de haber sido gerente de otra empresa. Y bueno, me le mido a todo. Un disfraz atribuye características peculiares a quien lo porta. El maquillaje, los colores, la peluca y accesorios logran transformar no solo la apariencia física, sino también la expresión y las emociones. Disfraz es la indumentaria que se coloca en la persona para transformarse el día de Halloween, que consta de una máscara, un vestuario, un maquillaje. Y ese día salen ellos muy bonitos con todas las de la ley, pues, porque cada uno quiere ser el mejor disfraz, el mejor. Pues cuando pequeña a mí nunca me disfrazaron. No, no supe que era un disfraz, ni sabía que existía a fiestas de Halloween, nada. Me vine a disfrazar, ya siendo una persona adulta, ya estando, pues, ya con los hijos. Y el primer disfraz fue como unos disfraces de fresitas, donde toda la familia me puse a la tarea de hacer los disfraces para todos, de fresitas, y no había sino un hombre, que era el hijo mío. Entonces me tocó disfrazarlo de fresito, de fresito. Y nos fuimos a un show aquí mismo en Amacán, en el parque, y nos subimos a esas bancas de una heladería que hacía eventos de disfraces. Y nos admiraron mucho porque nos fuimos todos. Y esto ya fue como una tradición, donde todos, sagradamente, el día de Halloween, cuando ya terminamos aquel evento, salimos disfrazados. Marta Nora Gómez, propietaria de Disfraces Handy, recuerda con cariño el primer disfraz que confeccionó para su hijo mayor, también, como esa habilidad que adquirió de manera empírica, le ayudó a crear su empresa familiar, donde trabajan cerca de 20 personas en diferentes labores. Cuando tuve mi primer hijo, hace 38 años, le hice su primer disfraz y fue totalmente a mano, estando trabajando en las legumbrerías, que, por cierto, pues era muy raro ver a una mujer trabajando en una legumbrería, creo que fui la primera. Y ahí mismo en la legumbrería me puse a hacerle el disfraz a mi hijo, un disfraz de torero, que fue el disfraz de toda la familia, porque todos se lo recorrieron. Y es más, todavía existe ese disfraz. Siempre me caractericé como por hacer el mejor disfraz para mis hijos, entonces la gente los admiraba mucho. Y los fui coleccionando. Llegué el momento de tener 10 disfraces de la hija y ya del hijo. Entonces vi que, pues, guardarlos, como que no era tanto negocio. Prestarlos, tampoco, porque presté el primero y se lo robaron, y yo no, esto no es de prestar. Entonces, ya los alquilé por primera vez. Y de ahí en adelante fui creciendo. 10, 15, 20, 25, y se fue creciendo tanto la empresa que en el momento podemos tener, tener por ahí más de un millón de disfraces. En disfraces handy se confeccionan todo tipo de atuendos, desde los que evocan épocas antiguas hasta los que están de moda, trajes y accesorios que se distribuyen en diferentes partes del país. Estos disfraces van para muchas partes. Ya nosotros nos volvimos una empresa y los exportamos para Antioquia y para todo el país. Llegan a, nosotros hacemos las marimondas para Barranquilla y para los del centro, para todos los maneros. Ellos los llaman los maneros. Entonces, si mis vestuarios de disfraces, si se van para el centro, esos son los mismos disfraces que nosotros elaboramos acá. Ellos van a ese almacén y de ahí se surten. En este lugar el valor del disfraz es lo de menos. Lo importante es que quienes acuden a buscar asesoría logren un atuendo o disfraz acorde a su presupuesto. Nosotros hacemos unos kits, kits de disfraces, que consta, por ejemplo, si es una ratona, unas orejitas, una cola y un corbatín. Si la persona no tiene el dinero para disfrazarse, nosotros aquí lo asesoramos, porque también damos asesorías y también maquillamos. Si viene con 5 mil pesos, listo, aquí tiene su kit, nosotros no los dejamos ir sin su atuendo. Así se va armando un disfraz. Ya usted dice que tiene y si quiere maquillarse, aquí hay una sesión que es de maquillaje, solamente maquillaje. Halloween, un día al año donde no importa la edad para disfrazarse, salir a recorrer las calles, pedir dulces y acompañar a los más pequeños. Ahí teníamos la nota que recoge un poquito de la historia de Marta Gómez en todo este mundo de Halloween y de los disfraces. Realmente, Juan, una historia muy bonita, bastante interesante en torno a esta época tan especial para todos nosotros, porque cada quien tiene alguna historia de esta época 31 de octubre. Mariana, hay historias como, por ejemplo, de uno de nuestros televidentes, Weimer, nos dice por redes sociales que no había plata y que el disfraz de él era sin camisa y que les hacían las rayas con tiza. Pues hay mucha gente también que se despierta la creatividad a los 31 de octubre y, por ejemplo, mi disfraz del día de hoy es puro maquillaje y algunas cositas y aditamentos que son reciclables. ¿Y qué es eso del cabello, panas? Sí, eso es una laquita ahí, Mariana. Es ingenioso que uno tiene que despertar también su creatividad para verse diferente, innovar. También, Mariana, hace parte de esta fecha. Y un saludo muy especial también para Santiago Román, que está conectadísimo con todos nosotros y también para ustedes, los que están ahí viéndonos desde sus casas o a través de las redes sociales. Bueno, Mariana, ya viene la sorpresa. La sorpresa es que Nora Gómez, la señora propietaria de Disfraces Handy, nos va a donar un disfraz para que lo sorteemos aquí en el programa para que todos ustedes puedan participar y es muy fácil participar. Mariana, ¿cómo pueden participar nuestros televidentes? Exactamente, Juan Gabriel, es algo muy fácil. Es una pregunta que ustedes deberán responder y el que primero la responda, que la responda bien, se llevará este magnífico disfraz. Tienen la oportunidad de ir a Disfraces Handy y seleccionarlo para que lo luzcan hoy, 31 de diciembre. ¿En qué consiste? Nuestro programa Clitz tiene como un apellido, algo que lo acompaña, será Clitz, Clitz qué. Vamos a pensarlo, ustedes vayan recordando Clitz, el apellido de Clitz, ¿cuál es? Mariana, muy bien. ¿Cuál será? Eso es algo que nos identifica, que hace parte de nosotros de este programa, es la esencia, valga la redundancia de este programa. Así que ustedes pueden participar a través de las redes sociales, nos pueden llamar también a través de nuestra línea telefónica, 847-4999 y allí responder la pregunta. Recuerden que la primera persona que conteste la pregunta será creadora de un disfraz y no importa si es chiquito, si es grande, si es viejito, lo que sea, no importa. Puede participar porque allí en Disfraces Handy tenemos disfraces para grandes y chicos. Sí, de todos los gustos, prácticamente de todo lo que se quiera disfrazar lo puede encontrar allá, así que vayan pensando. Y si no tienen, y si digamos que para esta noche de Halloween no han pensado siquiera en disfrazarse, o digamos que tienen muchas ideas en la cabeza, pero no lo han pedido definir, entonces esta es la oportunidad para que ustedes se hagan a su disfraz allí con Disfraces Handy. Bueno, Juan, ¿y cómo nos pueden dar esa respuesta? Una opción sería a través de nuestras redes sociales, en Facebook, como Amaga Televisión Estamos, o nos podrían llamar. Al 847-4999, no olviden, respondan la trivia del día de hoy, ¿cuál es el apellido de Clix? ¿Cuál es ese apellido? ¿Cuál es esa palabra que nos hace la esencia? Bueno, Juan Gabriel, y llegamos a tu aplicación. Hoy, celebrando Halloween, tenemos una aplicación que nos servirá para hacer fotomontajes, si no tenemos un disfraz, para crear fotos algo aterradoras encarnando a los zombies. Mariana, esta aplicación la podemos encontrar en muchas plataformas de muchos sistemas operativos como son iOS y Android. La aplicación se llama The Walking Dead Deer Yourself. ¿La pueden encontrar ahí? Estaba bastante inspirado en la serie. The Walking Dead, claro que sí, una serie muy icónica de Fox. Icónica para los zombies, así que para que entiendan cómo funciona la aplicación, vámonos a ver la siguiente nota. Hola, ¿qué tal, androides? Bienvenidos a este especial del mes de Halloween. Y en esta ocasión veremos 5 terroríficas aplicaciones para Android que sé que te vas a espantar de la emoción, así que no te muevas de ahí y quédate hasta el final para que veamos las aplicaciones que te tengo preparadas. Muy bien, vamos a ver la primera aplicación y es una de las más descargadas de la Play Store en este mes de Halloween. Con esta aplicación básicamente te vas a convertir en un zombie. Esta aplicación te permite seleccionar una foto de tu galería o por el contrario puedes tomarte una foto directamente con la cámara de tu teléfono y automáticamente te va a transformar en un zombie, ya que esta aplicación cuenta con algunos filtros de zombie que te van a convertir por completo. Como ves realmente el efecto es muy real, pareciera que fuera maquillaje lo que tienes puesto. Aquí puedes cambiar el efecto según lo terrorífico que te quieras ver. Puedes cambiar la parte de la boca del zombie para que se vea mucho más asqueroso. También puedes cambiar el aspecto de tus ojos. Puedes ponerle un hacha justo en la cabeza como si te fueran matado con un hachazo, una plancha quemándonos la cara, una especie de lanza, etc. Luego de que tengas lista la foto ya la puedes guardar como una imagen y ponerla como foto de perfil en tus redes sociales y compartirla con tus amigos. Incluso puedes guardar la foto como un GIF o un video ya que también le puedes poner un efecto de movimiento a la fotografía. Al final vas a obtener un resultado como esto. Y bueno, este fue el especial de Halloween que quería compartir con ustedes. No olvides suscribirte y dejar tu buen like si te gustó el video. Gracias por ver y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto! Y ahí teníamos esta súper aplicación para también foguearnos en nuestras redes sociales, poner increíbles estados en WhatsApp y también cambiar nuestra foto de perfil, ya sea en Facebook o en Instagram, en Twitter, en WhatsApp. En fin, la aplicación que ustedes quieran, Mariana. Bueno, Mariana, nosotros ya habíamos probado, claro que sí, esta aplicación para traerla a todos ustedes. Esta aplicación, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la encontramos en las tiendas de aplicaciones de nuestro dispositivo móvil, de Android y de iOS, o sea, la App Store. Muy bien, Mariana. Y tiene un efecto muy realista, Juan Gabriel. Bien, por acá la encontramos. Con esos guantes de mimos y la dejo. Obvio, ja. Es que esa es profesional. Esta mimo, vean, no salió maestra. Bueno, entonces por acá, adivinen quién es ese zombi. Ahí con la maga televisión, con el uniforme. Pero es que, Juan Gabriel, tú ni siquiera necesitarías la aplicación porque eres aterrador. Entonces, bueno, ¿cómo funciona la aplicación? Muy bien, aquí tenemos una, en el interfaz, un apartadito que nos enseña una cámara chiquitica. Tú le das ahí, inmediatamente pues aparece esta calaverita que tendremos que ubicar nuestros ojos, nuestra nariz y nuestra boca en los marcos que nos aparecen ahí. Entonces, vamos a hacerlo aquí en vivo y en directo con Mariana. Mariana, vamos a ensayar tú. No, no tiene que ser exacto con el teléfono. Sí me da con mis guantes de mimo. Entonces, pues la idea es ubicar. Ay, sí me dio. Sí le dio, muy bien Mariana, vamos a ensayar. Sí, acá la tengo. Ahí también le ubica entonces los ojos y la boca. Vemos que está correcto, entonces le vamos a dar aquí en el botón verdecito. Aunque también tenemos la opción de elegir la fotografía, así ya la tenemos en la galería y por acá. Ahí está la posibilidad y pues se mueve y respira y todo. Y lo mejor de esto es que también le podemos modificar, por ejemplo, los ojos. Y tiene muchos efectos. Por ejemplo, Mariana, también podemos modificarle entonces la parte de la boca. Por ejemplo, por aquí hay un filtro que es como si fueras gordito. Entonces, sí, mira, muy genial. Súper. También le puedes poner armas. Sin duda, lo más genial es la posibilidad de darle el movimiento a la fotografía porque lo hace bastante realista. También tenemos como para ponerles que son estos objetos encarazados en las cabezas. Y miren lo mejor. Lo mejor es que usted, por ejemplo, llega y lo acerca así. Y también tiene efectos de sonido. Entonces, vamos a ponerle el efecto de sonido para que escuchen, oigan. Ay, pero eso ya no se parece a mí. Y sigue el objeto, por ejemplo. Miren, mira, mira el objeto, mira el objeto. Y si usted se acerca, entonces se come el dedo. Muy genial. Bueno, entonces es una aplicación bastante divertida, sobre todo, y para que ustedes les manden a sus amigos estas fotografías con movimiento y con sonido. Bastante interesante. Juan Gabriel, ahí tenemos la aplicación. Recordamos, la pueden encontrar en la Play Store. O en el App Store, pues si ustedes tienen un iPhone, ¿qué funciona con eso? O tienen un iPad, pues también lo pueden hacer ahí. Entonces, ya saben, televidentes, que pueden encontrar todas estas aplicaciones aquí divertidas que les traemos a ustedes en Clix para que ustedes aprendan y se, digamos, se diviertan probando todas estas aplicaciones que son súper útiles para su vida cotidiana. Exactamente, Juan, y ahora pasamos a nuestro corresponsal, Juan, y es bastante interesante cómo la tecnología puede cambiar la manera en que vivimos de manera muy rápida. Como vivíamos hace 30 años, por allá en los 80, más o menos, o en los casi los 90, es bastante diferente a cómo vivimos hoy en día. Así es, Mariana. Muchas cosas que pensábamos en esa época que, digamos, que son tan cotidianas el día de hoy, asimismo, el día de hoy visionamos otras que pueden ser maravillosas y que en 30 años van a ser muy cotidianas. Entonces, en el corresponsal del día de hoy les traemos 10 inventos increíbles que vendrán en los próximos 30 años. Así que los invitamos a ver la nota que preparamos para todos ustedes. Hola, mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como ya te imaginas, cada día se inventan nuevos aparatos. Muchos de ellos cambiarán nuestra vida en los próximos años. En el video de ahora voy a mostrarte este tipo de inventos. Te aseguro que nuestra vida no será lo mismo en un par de décadas. Qué estupidez. Está bien, quizás estoy exagerando un poco. Este video es un test diseñado por Rick y Morty para descubrir si eres un genio o no. Si conocías seis o más de estos inventos, entonces eres un genio, ¿te parece? Así que quédate hasta el final de este video y veamos cómo pierdes este juego. Soy el curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? En la actualidad existen muchos modelos de refrigeradores con funciones avanzadas. Pero siendo sinceros, desde que se inventaron en 1930, casi no han sufrido cambios. Siguen siendo la misma caja que mantiene fría las cosas. Qué aburrido. Pero eso está a punto de cambiar, ¿no me crees? Te presento el refrigerador del futuro, sin puertas, ni cajones, ni gavetas. Y para variar, tampoco utiliza electricidad. Para mantener los alimentos a una temperatura óptima, este refrigerador contiene un gel de biopolímero que no tiene olor ni se pega a tus alimentos. Lo único que debes hacer es introducir el alimento que quieres dentro de la gel y esta lo mantendrá fresco. Cuando saques esa manzana que introduciste hace un rato, no vendrá con ningún resto de gel, pero sí vendrá muy fresca. Así que hazlo con confianza. Aunque este tipo de refrigeradores siguen en desarrollo y tienen muchos peros, creo que sería súper tener uno de estos en nuestras casas del futuro, ¿no creen? Lo que estoy a punto de contarte podría sonar como sacado de una película de ciencia ficción, pero no lo es. En el Hospital Infantil de Boston, un grupo de especialistas ha inventado una micropartícula que se inyecta en el torrente sanguíneo para poder oxigenar la sangre sin ningún tipo de ayuda de los pulmones. Te lo diría en español. Lo que esto quiere decir es que no tendrás la necesidad de respirar mientras esas partículas estén dentro de tu organismo. Este oxígeno inyectable puede mantenerte como si nada por una media de 20 a 30 minutos. ¡Qué súper! ¿No lo crees? El oxígeno inyectable ya está siendo usado en diversos hospitales alrededor del mundo para poder mantener con vida a pacientes que llegan a la sala de urgencias con dificultades para respirar. Hmm... Viní, tengo una idea. Consígueme unas 20 inyecciones de oxígeno. Bueno, está bien. Iré por mi oxígeno inyectable yo solo, señor aburrido. ¿Te imaginas tener todos los colores que desees en un mismo lápiz? Pues ya es posible gracias a esta cosa. ScribeFend te permite escribir del color que se te antoje. Lo único que debes hacer es acercarlo a la superficie de un objeto y él adoptará ese color de manera automática. Hmm... Me pregunto qué pasará si lo pongo sobre una superficie transparente. Su funcionamiento es posible gracias a que en la parte superior del lápiz hay un sensor RGB con una profundidad de color de 16 bits y capacidad de almacenamiento de hasta 100.000 tonos. Los tonos pueden ser utilizados en el instante o puedes exportarlos para utilizarlos con aplicaciones como Photoshop o Illustrator. Un procesador especial se encargará de escoger el tono de color de la superficie que deseas. Según dicen sus fabricantes, puede diferenciar 16 millones de tonos diferentes. El Scribble Pen ha sido pensado más que nada para diseñadores gráficos. La posibilidad de copiar un color real y luego poder pintar con él en una lámina es algo inaudito, ¿no crees? Si la tecnología de este lápiz inteligente va mejorando con el tiempo, se convertiría en una de las revoluciones más grandes en el mundo del diseño desde hace mucho. ¿Te comprarías uno? La buena noticia es que en octubre de este año se han comenzado a realizar las primeras entregas de estos Scribble Pens. A pesar de los diversos estilos de ropa que puedes encontrar, este invento cambiará por completo el mundo de la moda en unos cuantos años. ¿Te gustaría vestir con ropa fabricada en spray? Suena como una locura, ¿verdad? Fabricant es una empresa que patentó en el año 2000 una especie de tejido instantáneo que puede ser usado como cualquier otra prenda de vestir. Solo debes rociarlo sobre tu cuerpo y ya está. El tejido hasta se puede lavar y lo puedes usar cuantas veces quieras. Eso quiere decir que si tenías problemas para encontrar la talla de ropa que se ajustara a tu tipo de cuerpo, eso ya es cosa del pasado. Con este spray, la ropa siempre te quedará a la medida. El único problema es que alguien debe rociártelo. Así que si alguien debe verte desnudo... Wink, wink, imbécil. Está bien, no es divertido. Este producto ha comenzado a ser usado en pasarelas importantes como la London Fashion Week. Y aunque no es un producto de venta al público, estoy seguro que cambiará la forma en la que vestimos en unos cuantos años. ¿Sabes cuánto tiempo te toma volar en avión desde la Ciudad de México hasta Madrid, España? Cerca de 11 horas. Eso sí es un vuelo directo. Pero si es en escala, agrégale unas cuantas horas más. Qué tedioso, ¿no lo crees? ¿Sabes cuánto tiempo te tomará volar la misma distancia en este avión hipersónico? Solo 4 horas. ¿Es en serio? El superavión hipersónico LabCab A2 ha sido desarrollado por la empresa británica Ration Engines. Puede alcanzar una velocidad 5 veces mayor que la del sonido. Caben 300 pasajeros y te aseguran que podrás volar a cualquier parte del planeta en un tiempo mucho menor. Según sus palabras, los vuelos que duraban 11, 15 o hasta 18 horas de tu valioso tiempo, con el LabCab se recortarán a solo 4 horas. Las primeras pruebas comenzarán a realizarse en el año 2019. Y se estima que cerca del año 2030 ya habrán vuelos comerciales en estos aviones hipersónicos. ¿Te subirías a una de estas cosas? ¡Qué miedo, ¿verdad? Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has quejado en la última semana por la velocidad de tu internet? Supongo que varias, ¿o me equivoco? Creo que no deberías quejarte tanto. ¿Sabías que solo el 40% de la población de nuestro planeta cuenta con una conexión a internet? Tú estás dentro de ese 40%. Sé agradecido. Lo mejor de todo es que dentro de unos años eso ya no será un problema. Google está trabajando en un proyecto que ha llamado SkyBender y que tiene como objetivo poner en marcha conexiones a internet que serían 40 veces más rápidas que el 4G. Aunque parece que es un proyecto super ultra mega secreto, se sabe que el lugar de las pruebas es el New Mexico Space Port Center, ubicado en el desierto de Nuevo México. Al parecer, la señal de internet se emitiría por el aire a través de drones que funcionarían con energía solar. Esta tecnología está basada en ondas milimétricas que pueden transmitir gigabits de datos cada segundo, no megabits como se usa en la actualidad. El objetivo final de Google es proporcionar acceso a internet en todo el planeta, hasta en las zonas más remotas. La conexión sería mucho más estable, ultra veloz y podrías acceder desde cualquier lugar del mundo. Aunque aún no se sabe para cuál está programado todo esto, de verdad suena super, ¿no te parece? La mejor parte es que Facebook también ha comenzado un proyecto similar, así que seguramente no pasarán más de 10 años para que esto sea una realidad en todo el mundo. Si vives en una ciudad mediana o grande, seguramente sufres con los enormes atascos de coches en horas pico, ¿verdad? ¿Alguna vez te preguntaste si ese problema tendría solución? ¡Maldita basura! Benny, tú ni siquiera conduces un auto. Deja de fingir, pequeña sabandija. Con los nuevos jetpacks que saldrán a la venta en la próxima década, el tráfico será cosa del pasado y nuestra forma de movernos por el mundo cambiará por completo. Uno de los modelos más alabados es el Martin Jetpack, fabricado por la Martin Aircraft Company. El jetpack dispone de una autonomía de vuelo de más de 30 minutos, alcanza una velocidad máxima de 74 km por hora y su altitud límite es de 1000 metros. Suficiente como para ir al supermercado por la leche y los huevos y regresar a tiempo para seguir viendo tu telenovela favorita en YouTube, ¿no lo crees? El precio de estos jetpacks aún no ha sido revelado, pero estoy seguro que llegará un momento donde será accesible para todos. Así que quizá verás muchos jetpacks volando en tu ciudad en los próximos 20 o 30 años. ¿Quién más quiere montarse en una de estas cosas? ¡Oh, vamos! No sean tan cobardes. ¿Recuerdas aquellos rastreadores que llevaban Nappa y Vegeta cuando llegaron a nuestro planeta? Esas cosas detectaban el nivel de ki de una persona en pocos segundos y la mostraban directo en su retina, ¿verdad? Eh, yo también quiero saber de cuánto es mi ki. ¡Baldición! Tú no tienes ki, vení. Deja de molestarme. Babak Barbies es un profesor en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Washington, que hace unos años se unió a Google para desarrollar algunas de sus ideas. Al ser un experto en bio-nanotecnología, comenzó a trabajar en lentes de contacto que pueden desplegar información directa en tu retina en tiempo real. Sep, algo así como estas cosas. Son lo que más discretos. Los lentes de contacto pueden desplegarte información tan variada como el clima e inclusive datos mucho más importantes como los niveles de azúcar en tu sangre. Google no es la única empresa desarrollando este tipo de tecnología. Samsung también registró una patente en el año 2014 con esta descripción. Lente de contacto inteligente para realidad aumentada y métodos de fabricación y funcionamiento de la misma. Lo único que se sabe de los lentes de contacto de Samsung. Es que tendrán una cámara, tensores de movimiento y la posibilidad de leer los mensajes que recibas en tu smartphone, pero sin tener que sacarlo de tu bolsillo. ¡Qué súper, ¿verdad? ¿Cuántos días toman tus compras en línea en llegar hasta tu casa? Lo más probable es que un par de días. O si lo que compraste viene de China, hasta semanas, ¿cierto? Bueno, Amazon quiere acabar con todo eso. Le presento a Amazon Prime Air. Los drones con los que Amazon planea revolucionar todo el sistema de reparto de mercadería. Estos drones están siendo utilizados en algunas zonas del Reino Unido. Y otros han comenzado a ser probados en Israel y Estados Unidos. Pueden volar a una altura de 120 metros sobre el suelo y recorrer distancias de hasta 20 kilómetros. Según sus palabras, con este método de envío, recibirás tu paquete 30 minutos después de comprarlo. Eso sí que es rapidez, ¿no lo crees? Un residente de una pequeña población cerca de Cambridge fue el primero en recibir un paquete entregado por un dron de Amazon. Su compra fue un Amazon Fire TV. Esa fue la primera compra de muchas que han venido después. Y quién sabe, quizá dentro de 10 o 15 años, aunque vivas a mitad de la jungla del Amazonas, recibirás aquel PlayStation que tanto querías. Seguramente habrás visto en las películas como los investigadores realizan bocetos de criminales a partir de retratos hablados, ¿cierto? Pues eso está a punto de cambiar. Como ya sabes, nuestro ADN determina el color de nuestros ojos, nuestra altura e incluso detalles tan insignificantes como la longitud de nuestra nariz. Entonces, ¿por qué no usar muestras de ADN para crear un retrato fidedigno que pueda ser usado por la policía para encontrar al culpable de un delito? Pues qué idea tan estúpida. Hasta hace un tiempo eso sonaba como una idea estúpida. Pero el genetista Mark Schreiber y el experto en tecnologías de la imagen Peter Klaes llevan un tiempo desarrollando un sistema muy complejo para que esto sea una realidad. Aunque sigue siendo un sistema experimental, ellos consideran que en un plazo de 5 o 10 años será posible generar informáticamente una cara utilizando únicamente pequeñas muestras de ADN. ¡Asqueroso! Ten cuidado, pequeño delincuente con bigote. Tus pelos serán tu condena. Y bien, ¿cómo te fue en este test para genios, señor o señora patrañas? Apuesto que no acertaste nada, ¿o me equivoco? Eh, eh, perdedor. No olvides dejar un enorme wink-wink en este video. Aunque no sé qué demonios significa eso. Tú solo compártelo con tus amigos, ¿está bien? Ve a seguirme en mi Facebook, que estoy compartiendo artículos interesantes todos los días. Así que sigue aprendiendo nuevas cosas por allá, ¿capichi? Mira otro de mis tops dando click a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. ¡Adiós! Y el corresponsal nos traía esos inventos que podrán cambiar nuestra vida en tan solo 30 años, Juan Gabriel. Cosas que de verdad son difíciles de creer. O sea, por ejemplo, a mí me encantó mucho lo del lapicerito que asume el color. Porque a veces es difícil y surgen conflictos internos por definir cierto tipo de color que no lo tenemos y queremos crear algunos dibujos con eso. Entonces, este lapicero nos permitiría crear toda esa paleta de colores de manera muy fácil. Igualmente, la manera en que podría cambiar la forma de vestirnos con esta ropa. Podría decirse que es ropa en aerosol. Digamos que es una ropa instantánea. Totalmente, Juan Gabriel. Y es muy difícil de verlo ahora porque la ropa todavía sigue siendo algo bastante tradicional. Aunque ya hablamos de ropa inteligente, pero esto sin duda alguna es bastante revolucionario. También en cuanto a medios de transporte que cada vez parecen ser más peligrosos. Mariana, sí. Y aparte que mira que, por ejemplo, ahí veíamos en la nota que teníamos anteriormente, cómo se ha venido evolucionando también en los medios de transporte. Esa innovación de los drones, la fiebre del dron. Ahora vamos a transportar seres humanos. La capacidad también, por ejemplo, de toda esa, digamos, de esa emoción que ha tenido siempre el ser humano, de esa curiosidad por volar, ahora también de la mano de los jackpacks. Exactamente, Juan Gabriel. Es que la tecnología revoluciona y cambia en todos los aspectos. Algo que me llamó bastante la atención es la manera en cómo presentan los nuevos refrigeradores, que es algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver desde los inicios de los refrigeradores, que si bien han tenido muchos cambios, siguen siendo, como decían en el video, la misma cajita para guardar la comida, pero ahora nos presenta una nevera, un refrigerador, porque tiene un gel verde, o sea, es un gel verde, entonces se ve algo bastante futurista. Aunque lo podemos mandar a personalizar, Mariana, también lo podemos hacer morado, Mariana. O sea, ¿qué color le gusta? Negro. ¿Negro? Ay, negro y blanco. Bueno, negro y blanco. Bueno, negro y blanco. Ay, Mariana, sí, toda monocromática. Sería un refrigerador de mimos. Toda monocromática. De los helados. Toda monocromática de ella, pero sí. Otro de los grandes inventos que veíamos ahí era la manera de transportar, pues ya que en estos días y en esta época se han disparado las ventas en internet, es precisamente la de transportar nuestros pedidos a la puerta de nuestra casa mediante el uso de los drones. Algo muy increíble que ahora está implementando Amazon, que Amazon pues es una de las grandes industrias, digamos, que se encuentran en el mundo, que también tiene industria de videos, industrias pues de tiendas de, pues para vender cosas, en fin, un sinnúmero de cosas que nos presenta pues esta innovación que es la de poder transportar nuestras cosas, los pedidos que hagamos en internet, por ejemplo, ese PlayStation 4 y aproximadamente el PlayStation 5 hasta la puerta de nuestra casa. Exactamente, Juan Gabriel, y siguiendo con los medios de transporte, el avión súper rápido que incluso sobrepasa la velocidad del sonido y que también revolucionaría mucho la manera en que estamos acostumbrados porque existen viajes que pueden durar 14, 18 horas y este nuevo río promete rebajar mucho ese tiempo de viaje en una cantidad bastante considerable, entonces son cositas que también podrían facilitar mucho la vida de nosotros los seres humanos en un tiempo bastante cercano. Por ejemplo, de México, como nos planteaban ahí, de México a Europa o a España, es un promedio de 12 horas si no hay escala, porque si hay escala, si tienes que parar y nuevamente puedes retomar el vuelo, pues obviamente el tiempo se hace un poco más extenso y molesto. Con este nuevo avión, con esta nueva innovación que entrará en pruebas a partir del año 2020, pues vamos a tener la posibilidad de hacer este mismo viaje, este mismo recorrido en tan solo 4 horas. Increíble. Bueno, es que la tecnología cambia un ritmo acelerado y con eso nos cambia a nosotros y cambia la manera en cómo vivimos y cómo nos comportamos, Juan Gabriel. Les dejamos estos inventos tan interesantes para que ustedes también nos comenten a través de nuestras redes sociales cuál es ese invento tecnológico, ese producto que les gustaría tener en sus casas, en sus hogares en 30 años. ¿Cuál sería el primero en usar o en comprar? Mariana, ahí tenemos un ganador de nuestra trivia el día de hoy. Ya tenemos un ganador que Dios resolvió el enigma. Muy bien, Mariana. ¿Cuál era la respuesta a este enigma? ¿Qué estábamos preguntando y cuál era la respuesta? Estamos preguntando por el apellido de Clitz, por nuestro, por decirlo de alguna manera podría ser también como un eslogan y es Clitz, universo tecnológico. Nosotros lo repetimos mucho. Sí, estaba muy fácil. O sea, los que son así bien fan, bien destacados ahí, pueden darse cuenta, pues inmediatamente la respuesta estaba ahí, táxita. Y ya tenemos un ganador que respondió a través de nuestras redes sociales. Mariana, este fan se llama Weymar Taborda y nos dice Clitz, universo tecnológico, hasta la respuesta es correcta. Entonces, para validar el premio de Weymar, lo invitamos a que marque nuestra línea telefónica, que es 847-4999 y se comunique y pues haga efectivo su premio. Así es, Juan Gabriel, para que vaya y se disfrace. Para que se disfrace de mimo, o de hombre lobo, o de extraterrestre, o bueno, de mimo, de una fresa, de una uva, pues no sé, lo que quiera. De lo que quiera ya va a encontrar su disfraz. Felicitaciones. Muy bien, Weymar, un saludo muy especial para ti, para todos nuestros televidentes, que hasta ahora se conectan con nosotros con Clitz, universo tecnológico. Especial de Halloween, que estamos en vivo y en directo, Juan, y ahora pasamos a El Recomendado, donde nos acercamos al séptimo arte, a las series, a las películas, a toda esta industria de la televisión. Y hoy, precisamente en Halloween, les traemos una historia de terror que se llama Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad. Mariana, esta es una película que se estrena en el año 2019 y nos trae un recuento de varias historias que se unen para atormentarnos. Bastante aterradora. Sí, Mariana, entonces los invitamos pues como a mirar el siguiente tráiler que preparamos para todos ustedes y no se muevan de aquí de Clix, universo tecnológico. Por años, la gente de este pueblo ha dicho mentiras sobre mí. Me encerraron. Decían que era un monstruo. Ahora, tendrán al monstruo que todos merecen. El libro de Sarah Bellows. Las historias se escriben solas y todo cobra vida. ¿Quién escribió estas cosas enfermizas? Ya viene el Youngly Man. Temo que despertamos a alguien. Sarah Bellows es un mito. ¿Saben lo que han hecho? La hicieron enojar. Tú no lees el libro. El libro te lee a ti. Papá, tengo miedo de morir. Historias de miedo para contar en la oscuridad es el recomendado del día de hoy. Una película de este año 2019 que promete atormentarnos a Juan Gabriel. Mariana ya está atormentada. Es que me dio mucho miedo Juan Gabriel porque es una película muy diferente y tiene como ese aura misteriosa que de repente te sorprende y te hace gritar a Juan Gabriel. Entonces es una película que se ve muy, muy interesante. Mariana, esta película, esta producción cinematográfica es dirigida por uno de los grandes directores del cine que, digamos, se ha venido destacando. Por ejemplo, en producciones como Hellboy, digamos que ya hay por ahí más o menos, ya saben, si esta película es de Guillermo del Toro en un argumento de Stephen King. Y podemos encontrarnos con una serie de monstruos que aparecen en las diferentes historias que nos plantea la película. Dentro del reparto de monstruos, entonces nos encontramos con The Toad, The Monster, The Jungleman, The Harold, The Screen Crowd y The Pain Lady. También tenemos en ese reparto varios artistas que están detrás de esos grandes, de esos demonios, de esas cosas que nos hacen asustar. Entonces, ahí la invitación para que ustedes también se peguen de esas producciones cinematográficas. Exactamente, Juan Gabriel. Y la trama ronda algo así como en un libro que es abierto y que dejan escapar una entidad demoníaca, algo que atormentará mucho a los personajes principales de esta película, historias de miedo para contar en la oscuridad. Así es, Mariana. Son esas grandes producciones del séptimo arte, ese acercamiento a las series, a las miniseries, a los cómics, al anime. En fin, un gran sinnúmero de producciones, digamos, que les traemos a ustedes en este contenido. Mariana, yo quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora, que están viendo este programa en vivo y en directo a través de nuestras redes sociales. Ya saben, Facebook y YouTube como Amaga Televisión y que están conectados allí con nosotros. También quiero enviar un saludo muy especial a mi papá, a mi mamá, que están viendo este programa. Papá, mamá, estoy en Televisión, triunfé. Ay, también para toda mi familia, para todas las personas que me han visto crecer, para todas las personas. Ay, crecer, sobre todo crecer. Me han visto crecer, Juan Gabriel, yo soy muy alta. Eso es suyo. Es que la televisión me hace ver más pequeñita, pero yo soy altísima. Y rechorichita, bueno, un saludo muy especial también para mis hermanitas, para mi hermanita Luisa Fernanda que me hizo el maquillaje el día de hoy, muchísimas gracias. A mi sobrina Valentina. A mí también me hizo el maquillaje, maquillaje de la hermanita de Juan Gabriel, excelente maquillaje. Todo su talento aquí reflejado. Así es. Muy bien, Mariana Televidentes, vamos a pasar a una de nuestras secciones favoritas. Hoy vamos a, pues vamos a nuestra Gamerson donde vamos a jugar un super videojuego en la consola de PlayStation 2, ya saben que esta sección es patrocinada por Diego Cartagena, PC Cartagena. Muchísimas gracias por estar ahí pendiente siempre de nosotros, brindándonos todas esas posibilidades tecnológicas al alcance también de nosotros. Ya saben que lo pueden visitar en su local comercial, por allá en la calle de la Normal. Ustedes ya saben dónde se ubica PC Cartagena, ya saben. Y también nuevamente un saludo a Disfraces Handy, hoy con toda nuestra escenografía y que fue la que dio el premio al feliz ganador, ese disfraz que lo vamos a ver en la noche, seguramente nuestro querido ganador. Así que muchas gracias a todos ellos, Juan Gabriel, y sin más, nos vamos a jugar y vamos también a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos. Y bienvenidos aquí a la Gamerson, el día de hoy, Mariana, como lo habíamos mencionado anteriormente, vamos a jugar en la consola de PlayStation 2. Exactamente, Juan Gabriel, un videojuego de las Tortugas Ninjas, es en modo aventura, no vamos hoy a competir como tantos nos gusta, que yo siempre le gano a Juan Gabriel. Ay, Mariana, Mariana, siempre pensando que me va a ganar. Hoy vamos a tener juntos una aventura que también está ambientada en esta época de Halloween. Muy bien, Mariana, queremos enviarle un saludo muy especial a Diego, a Diego Cartagena y a su empresa que se llama PC Cartagena. Ya saben que allí pueden encontrar todo, todo lo que ustedes quieran relacionado con el mundo de la tecnología, desde consolas de PlayStation, Xbox, hasta cámaras web, no, de todo, accesorios para celular. Ah, definitivamente, si usted se quiere antojar y no ha pensado para este diciembre el regalo, pues para regalar, pues valga la redundancia, Mariana, el regalo. El regalo para regalar, pero sí es un muy buen regalo, la de la tecnología. Sí, pueden darse en una pasadita por allá, a donde Diego Cartagena. Así sea un estuche para el celular. No, Mariana, te voy a regalar un estuche para el celular. Ay, sí, si lo encuentras. Sí, bueno. Ah, bueno, valga la que lo hagas. PC Cartagena tiene muchas cosas. Así es, pregunte por lo que no vea, como dice mi papá. Bueno, muy bien, Mariana, aquí teníamos ya previamente, pues, instalado el videojuego y lo teníamos en el, en, pues, ya iniciando, vamos entonces al modo resumen y vamos a jugar, bueno, Mariana es el de la izquierda, derecha. Mariana, apela contra los robots. ¿Son robots? Sí. Eso. Con X, con X, entonces das como... Empezamos con las palanquitas. Vean, mira, con circulitos altos. Y... Sí, círculo salta. Bueno, vamos, vamos para... Con esto golpea con triángulo. Ven para allá. Vamos a saltar, muy bien. Y ahí vemos que las Tortugas Ninjas también le hacen, digamos, que honor a este... Ay, una pizza. Ah. Honor a la Halloween, a esta fecha tan especial. Ay, Mariana, una cosa muy importante que no se nos puede escapar en esta fecha y es a tener mucho cuidado con nuestros niños. Ya sabemos que vamos a pedir dulces y demás. Exactamente. También es una época... Ven, Mariana, para acá. ...que tiene muchos peligros. Mira un... Hay un huequito ahí, pero por ahí no podemos entrar. Ven, ven, por este lado. Si tenemos muchos peligros, estamos expuestos a muchas cosas, entonces no vaya a ser que se nos vuelva este día algo feo. Sí, una tragedia. Sí. Ay, hay que pegarle a este. Muy bien. Ay, Mariana. Ay, sí, es que todavía quedaban muchos enemigos todavía por destruir. Bueno, Mariana, nuestros televidentes que nos están viendo a estas horas de la tarde... ¿Qué les podemos decir si quieren participar en algún momento con nosotros? Bueno, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Amaga Televisión. También nos pueden encontrar en el canal de YouTube. Ahí subimos todos nuestros programas. O también incluso, inclusive podrían llamar al teléfono desde el canal comunitario. Muy bien, Mariana. Ahí ustedes también pueden participar, venir a retar, ya sea a Mariana o retarme a mí. Y, pues, mirar a ver quién nos gana. Bueno, Mariana, el juego está como interesante, pues aquí por el momento hay que matar como... Ya nos abrimos camino, listo, ya podemos... ¡Ay! Mi canción derrumbe. A ver, hay que darle, pegarle, pegarle. Muy bien, seguimos más adelante. Ya estamos. Aquí abrí las cajitas. Bueno, este es un videojuego bastante interesante. Ya saben, pues, a los amantes de la rata Splinter, de Leo, pues, de todos estos personajes que aparecen aquí en Las Tortugas Ninja. Pues, este es el videojuego que recopila un poco esta historia. Pues, los que veíamos en la serie, pues, veíamos como Donatello, Leonardo y otros personajes que no me acuerdo, pues, por el tiempo. Bueno, se me olvidaron que hacen parte del equipo. Donatello, la canota del resultado. Sí, pues, nos fue bien. A mí no fue mejor que a ti. Ya vamos, pues, para el segundo lugar, donde tenemos a, pues, ya un villano. Muy bien, queridos televidentes, nosotros vamos aquí a estar en Clips jugando un rato más. A ustedes les damos un agradecimiento muy especial y los invitamos a que disfruten este Halloween con mucha tranquilidad y, ya saben. Que aprovechen nuestro recomendado, se vean ahorita una película de terror para cerrar muy bien esta noche de brujas, este Halloween del año 2019. Y así nos vamos, no se pierdan un próximo programa de Clips. Universo Tecnológico. ¡Chao, chao! Bien, Mariana, vamos. ¡Suscríbete al canal! Chau, chao!